Seguimos con las informaciones amigos, y es que jóvenes del estado Miranda se movilizaron en una particular protesta por la ausencia del gobernador Enrique Capriles Radonsky y la falta de gestión en esta entidad. Elena Sanguino nos tiene más información. Sí, nos encontramos específicamente en el distribuidor bicentenario. Y es que en el día de hoy muchos jóvenes tomaron la calle del estado Miranda en protesta de la ausencia del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, pero vamos inmediato a escuchar entonces un poco las palabras del señor Rodríguez. ¿Por qué tomaste esta medida de desnudarte en el día de hoy? Bueno, sí, por Marta, contarle a la sociedad mirandina que aquí estamos marcando una pauta a nivel nacional, porque aquí no tenemos gobernador. Yo tuve la oportunidad, yo tuve la oportunidad de salir directamente a República Dominicana y me consigo al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, en un vuelo para Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está el gobernador? ¿Quién gobierna Miranda? Aquí tenemos que ponernos ya, ya no es un partido político, ya no somos chavistas, ya no somos escualios, aquí somos revolucionarios, pero revolucionarios por una evolución en Venezuela. ¿Dónde están los gobernadores? ¿Dónde está el gobernador de Miranda? Que no está aquí, no está el gobernador. Aquí la seguridad se ha visto abatada desde que el señor tiene el gobierno de Miranda. Entonces, vota, gana el gobierno de Miranda y se desaparece de aquí de Miranda. O sea, ¿quién gobierna aquí? ¿Gobierna por teléfono? No puede gobernar por teléfono. Señor, aquí somos un grupo de artistas que nos quitamos la ropa porque así lo sentimos en el estado Miranda, desnudos, porque nosotros vivimos, esto es un dormitorio, el estado Miranda para nosotros, y vivimos aquí en Venezuela y nos conseguimos que cuando llegamos aquí a los altos mirandinos, no tenemos gobernador. Yo quiero que el gobernador gobierne el estado Miranda, sino que entregue el mandato y conseguimos un nuevo gobernador para Miranda. Que esté aquí, no que gobierne vía telefónica. Señor Campinas Radoz, que el llamado es los artistas de los altos mirandinos. Y señor Rodríguez, hace un llamado a usted, que se encargue del estado Miranda, o sino que entregue la batuta del estado Miranda a cualquier persona que gobierne, tal cual como gobierne el presidente de la república. Muy agradecerán entonces las palabras de uno de los representantes artísticos de acá del estado Miranda, señalando entonces un poco su posición ante la ausencia del gobernador del estado Miranda, pero también el poder popular se ha acercado acá en estos espacios. Vamos a escuchar de inmediato a uno de los jóvenes que en el día de hoy se ha acercado a esta protesta de los artistas. Cuéntame, tú señalabas que en el caso del gobernador de Río Capriles Radoz que no tiene autoridad para estar fuera del país. No, el primero que no tiene autoridad para estar fuera del país. Yo creo que su trabajo como gobernador es estar en Miranda. Y Miranda se encuentra desnuda, se encuentra desprotegida, la ha dejado en una desidia. Por eso hoy decidimos tomar esta copeta de calle y toda la juventud, todos los cultores, nos desnudamos hoy como está el estado Miranda. El estado Miranda está desnudo por la desidia que ha implementado este gobernador. Yo creo que es un gobernador invisible. En vez de estar viajando, preocuparse por su estado, preocuparse por la juventud, preocuparse por el deporte. Porque eso es lo que debería hacer un gobernador, no estar viajando y pagando boletos de avión a otros países que no les corresponden. Así quería gobernar el país y ha dejado la gobernación en desidia. Por eso hoy toda la juventud y el pueblo se desnuda, porque así ha estado el estado Miranda. Y nos desnudamos y exigimos la renuncia de Capriles Radocchi. Porque nosotros no queremos un gobernador que desnude a Miranda. Nosotros protestamos en contra del gobernador de Miranda como juventud y luchadores sociales que somos. Muchísimas gracias, entonces, las palabras de uno de los jóvenes que en el día de hoy se encuentran acá precisamente para entonces hacer sentir su voz por parte de este grupo de jóvenes que en el día de hoy entonces expresan, como decía, su sentir por la ausencia del gobernador del estado Miranda Enrique Capriles Radocchi que en estos momentos pues no se encuentra en el estado, ni mucho menos en el país, ya que se encuentra en Colombia tal y como lo ha reseñado vía Twitter. Es la información que manejamos hasta el momento, devolvemos el pase a los estudios adelante.